Es otra producción de HSSN La pasión de Ana Es la historia verídica de una joven como cualquier otra O tal vez parecida a la tuya Rebeldía Esta música muerta Parece inofensiva pero cuando abres la boca En lugar de lengua te sale una serpiente que habla por ti Resignación Amor Es una serie de hechos de la vida real Que te llevarán a confrontarte contigo mismo Ilusión A las Pirates No La pasión de Ana, próximamente